Misiones, amados hermanos, Dios te bendiga rica y poderosamente, te saluda el hermano Jesse de los Chofar de la Gloria de Dios. Tengo aquí en mis manos este chofar que le voy a estar enviando a mi hermano Maynor Guzmán, amén, él me lo encargó, este chofar todo natural, es de 48 pulgadas, muy hermoso. A este amados le hicimos algo especial, mire regularmente yo hago las boquillas así, verdad, le echamos aquí un material que es compatible con el hueso para poder redondear bien las boquillas y poder afinarlas. Este chofar es algo especial ya que mi hermano Maynor me pidió que no le pusiera nada por fuera, que se lo dejara el natural, que solo le trabajara la boquilla por dentro, verdad. Nosotros tratamos, amados, de hacer lo mejor posible por complacer a todos los hermanos, ya que sabemos que hay muchos hermanos que necesitan la boquilla más amplia, otros más cerrada, verdad, y tratamos de hacerlo al gusto de ustedes, para qué, para que se sientan cómodos cuando ustedes tocan su chofar. Escuchen cómo suena este chofar, todo natural, 48 pulgadas. ¡Excelente chofar, amados hermanos! Un hermoso sonido que tiene este chofar, así que ya saben, si usted anda en busca de un buen chofar, voy a dar el precio, porque muchos me preguntan en los comentarios el precio, envío, todo eso. Este chofar, este chofar, ahorita, amado hermano, en esta fecha lo tenemos por 590 dólares, ¿ven? 590 dólares, así como está, ya trabajada la boquilla, lavado, esterilizado, sin mal olor, bien terminadito. Como ustedes pueden ver, nosotros le sacamos brillo al cuerno, no le echamos brillo sintético como hay otros vendedores que quieren imitar, amado, lo que nosotros hacemos. Y ellos le están echando un brillo porque no saben cómo trabajar los chofares, así que si usted anda en busca de un buen chofar, ya sabe, estoy dando el precio aquí en vivo, ya que verdad, todos me preguntan por precios. El envío regularmente sale en 50, de 50, 60 dólares aquí para Estados Unidos. Amén, que Dios los bendiga rica y poderosamente. Bendiciones.